El presidente municipal Samuel Chacón Morales dio a conocer que con el apoyo decidido del gobernador Manuel Velasco, el 2013 será el Año de las Mujeres, por lo que de inmediato instruyó a todas las dependencias municipales trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales a fin de lograr todos los beneficios posibles para este sector de la sociedad. Luego de la celebración del Día de las Madres con más de 5.000 tapachultecas de diferentes colonias de la zona alta y baja de la localidad, el edil hizo eco en los beneficios anunciados como el programa para garantizar un estado nutrimental óptimo para las mujeres embarazadas. Asimismo reconoció el cariño que el mandatario estatal tiene por los tapachultecos, ya que no ha quitado el dedo del renglón en el tema de la reubicación de Pemex. El edil resaltó que durante el festejo al Día de las Madres en esta ciudad, donde con el apoyo de la iniciativa privada se rifaron diversos regalos útiles para el hogar. en donde el gobernador siempre ha puesto los ojos de la madrugada. Pues es hoy, hoy es una gran pieza para cada uno de ustedes que esperaban que les lucen y que mandaran disfrutar el tiempo o el tiempo, porque hoy la ambigüenza es especial, somos ustedes a los mujeres, pero también a los gobernadores, a los granos, que nos acompañan bien hoy. Muchísimas gracias, que les acompañan bonito y les sirven que el gobierno que les lleva, que les llevan a la madrugada y las trabajan en cada uno de sus comunidades y en cada uno de sus comunidades, que les llevan a la madrugada y las trabajan en cada uno de sus comunidades. Muchísimas gracias. El gobernador Manuel Velasco reiteró su compromiso de seguir caminando de la mano de las mujeres de Tapachula, trabajando para que a la ciudad le vaya mejor. No me queda más agradecerles su cariño, el cariño que siempre me han dado durante todos estos años, no solamente el cariño que me han dado hoy como gobernador de la ciudad, sino por todos estos años el cariño que me han dado y que hemos caminado juntos. Y no tengan la misma duda de que voy a seguir caminando de la mano de las mujeres de Tapachula, de la mano de las madres de Tapachula. Le agradezco a mis amigos, a los amigos y a los amigos, a los amigos y a los amigos que trabajen en unidad, que trabajen solamente con un objetivo en la mente, que se ayuden desde sus cargos a la gente, que las regidoras y los regidores estén cerca de sus colonias, al igual que el presidente municipal y que trabajemos para que Tapachula cada día le vaya mejor. Tapachula es una oportunidad del gobernador de la Nación. El presidente municipal agradeció el apoyo del Ejecutivo Estatal, ya que para el presente año se construirán aproximadamente 100 calles y un acuario, por lo que en atención a la recomendación del mandatario estatal, en los próximos días se reunirá con el secretario de Planeación del Gobierno del Estado, para que de manera coordinada se ejecuten estas obras prioritarias. El evento, que estuvo enmarcado con la música del mariachi, también asistió la ex senadora María Elena Orantes López, el senador Luis Armando Melgar Bravo, el diputado federal Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur, Enrique Zamora Morlet, el subsecretario de Gobierno de la Región Soconusco, Rubén Peñalosa González y otros funcionarios del Gobierno Estatal y Municipal. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones López.